¿Qué es la albahaca? La albahaca. Su nombre científico es Osimun basilugun. Siempre se creyó, o se cree, que la albahaca es originaria de Italia, ¿no? Pero resulta que la albahaca es originaria del Medio Oriente, de los países árabes. Lo máximo que pudiera alcanzar una planta de albahaca son 50 centímetros de estatura. Y a la hora de plantarla deben sembrarse 30 centímetros uno de la otra. Esto para evitar que tengan problemas de desarrollo y crecimiento. Según el clima, a la hora de reproducir las plantas, en los países tropicales se da todo el año. Tanto en Venezuela como en cualquier país que se encuentre en el trópico, todo el año la podemos propagar y cultivar. La albahaca es una planta muy común. Muy común, es muy utilizada en la cocina, tanto en la cocina venezolana como en todos estos países tropicales y no tropicales. Acá en el vivero disponemos de semillas, están a la orden, totalmente gratuitas. La planta es muy prolífera. Cada planta es incuantificable la cantidad de semillas que puede reproducir. Y no solo la podemos reproducir con semillas, también con esquejes, o sea, con ramas. Se le conocen como esquejes, o ápices, cogollos, como lo queramos llamar. Como esta planta tan noble la podemos utilizar en el jardín, como una planta ornamental. Entre lo más famoso con albahaca es la salsa al pesto. Y esa salsa se aplica para cualquier comida, aperitivo, acompañante. Podemos hacer tónicos para la piel, para cicatrizar, después de una quemadura, de una erupción en la piel, de lo que se conoce como una llaga. Podemos también utilizarla como té para sedantes, una planta que produce sonolencia, que tranquiliza los nervios, que cura las ulceras gástricas. Entonces, aplicándole una infusión de albahaca, aplicándola en el cuero cabelludo. Esto ayuda a evitar la caída del cabello. Infinidades de usos que le podemos dar en la medicina. En el vivero institucional podemos, tenemos la posibilidad de reproducirlas de entre 100 a 300 y hasta más plantas cada mes. Es muy fácil de reproducirla, las semillas tardan en germinar de 3 a 5 días, el crecimiento es muy rápido. Tienen una vida lamentablemente corta. Cuando digo corta, estamos hablando de que la planta dura un año con vida. Uno de los trucos para evitar que la planta envejezca rápido es que, si la queremos preservar mucho tiempo, es que cada vez que sale la inflorescencia, o sea, las semillas, debemos podar esa inflorescencia. Y así evitamos que envejezca, que envejezca prematuramente. Algo muy importante a la hora de propagar y reproducir la planta es que el suelo siempre debe estar húmedo. No debe secarse por nada, no debe permitir que el suelo se seque porque la planta puede estresarse tanto y morir. Lo ideal es que le dé un poco de sombra, no que le dé la luz plena porque eso la afecta. Es una planta que absorbe mucha agua y así como la absorbe también la evapora muy rápido. Con respecto a las comunidades, podemos hacer donación de semillas acá en el vivero institucional. Podemos darle las charlas, los talleres de cómo reproducirla. Estamos totalmente a la orden acá, en el vivero institucional del Iclano.